Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economía y Competitividad, aseguró que la Junta ha entendido la ciberseguridad como una oportunidad de negocio para las compañías de Castilla y León durante su intervención en el segundo foro Ciberseguridad en las Empresas y el Sistema Financiero, organizado por la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de Deloitte, Proconsi, Socis y la Agrupación Empresarial Innovadora en Ciberseguridad y que contó con la asistencia de más de 300 personas. El encuentro fue inaugurado por Alberto Hernández, director general del INCIDE, que señaló que la ciberseguridad es un ámbito que nos puede afectar a todos al tiempo que destacó la importancia de protegerse mediante el cifrado, la firma digital, el control de acceso por autenticación y autorización, la gestión de incidentes y la monitorización, entre otras medidas. En el evento, que fue presentado por Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, Tomás Castro, presidente de la AEI en Ciberseguridad, comentó en su ponencia que Europa tiene que invertir de forma ordenada y continuada para ayudar a la industria a evolucionar a través de los clúster y los organismos de gestión y desarrollo. Por su parte, Abel González Lanzarote, director de Reich Advisor de Deloitte, alertó sobre los tipos de impacto de un ataque, que son económicos, operacionales, reputacionales, humanos o que afectan a la disponibilidad y confidencialidad. Así afirmó que estos pueden ser anticipados mediante la puesta en marcha de una serie de líneas de acción que permitan gestionarlos. También participó en la jornada Alejandro Aliaga Casanova, UNE, Consultoría y Sistemas de la Información de Socis, en cuya charla sostuvo que el número de incidentes en España en 2017 fue de 120.000, lo que para las pymes supuso una media de 77.000 euros de pérdidas. Además, Luis Ángel Martínez Cancelo, director de Sistemas y Ciberseguridad de Proconsci, reconoció que invertir en ciberseguridad es hacerlo en el futuro de la empresa. Al respecto, subrayó que un buen diseño e implementación de los sistemas es fundamental para su correcto funcionamiento y evitar posibles ataques. Gracias. 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 Gracias.